Bueno, para nosotros ha sido una hazaña, un proceso tan amplio, tan grande, tan complejo, delicado, porque era el proceso que determinaba la decisión más importante que hemos tomado hasta ahora, después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la definición de esta encuesta es la definición de quién encabeza la continuidad de la transformación del proyecto de cambio que nos ha costado muchísimo tiempo consolidar, construir y llevar al triunfo. Y la tradición política en México y en muchas partes del mundo es que la sucesión presidencial recae incluso en la decisión presidencial o en el acuerdo cupular o en el pacto político y como vemos incluso por el lado de la oposición en México, en la simulación, porque trataron de fingir del otro lado un proceso cuando en realidad ya habían tomado la decisión desde el día primero. En el caso nuestro, pues, se les mandató a nuestros compañeros cuatro aspirantes de Morena, uno del PT, uno del Partido Verde, que son nuestros aliados, recorrer el país, hablar de la Cuarta Transformación, compartir su visión de esta continuidad del proyecto y sobre ello, además, ligado a su trayectoria, ligado a que el presidente López Obrador inició o provocó la reflexión en propios y extraños en el 2021 de que él se iría, no sólo porque dejaría la presidencia en 2024, sino porque además ha decidido alejarse de la vida pública en cuanto acabe su mandato. Todo esto, junto, digamos, pues, se convirtieron en elementos de análisis del pueblo de México, es decir, la trayectoria de cada una y cada uno de los aspirantes, su comportamiento durante este proceso, su gobierno, digamos, o su ejercicio de gobierno o como funcionario, según sea el caso, y lo dejamos en manos de la gente, lo dejamos en manos del pueblo. La Comisión de Encuestas de Morena tenía a su cargo la realización de una encuesta, dos mil quinientos cuestionarios y cuatro encuestadoras privadas propuestas por los propios aspirantes, una sorteadas, porque al final eran seis aspirantes y sólo cuatro de los sorteados tuvieron la suerte, digamos, de que su propuesta fuera designada como encuestadora espejo y así tuvimos una encuestadora privada propuesta por Marcelo Ebrard, una encuestadora privada propuesta por Adán Augusto López, una encuestadora privada propuesta por Claudia Sheinbaum y una encuestadora privada propuesta por Manuel Velasco. Cuatro encuestadoras propuestas por aspirantes, cuatro casas encuestadoras privadas fueron espejo de la que realizó la de Morena y para nosotros es un éxito saber y darnos cuenta que los resultados de las cinco son muy similares en un proceso, insisto, fue un proceso vigilado desde el levantamiento hasta el resguardo, digamos, de las urnas y de las boletas, porque la pregunta que más valía de este proceso era ¿a quién prefería la gente? y le pedimos que esa pregunta fuera marcada a través de una boleta. Entonces fue un proceso vigilado, transparente, profundamente democrático y termino la reflexión, a mí me parece que con este proceso interno es el primer proceso interno partidista en México y probablemente en muchas partes del mundo que para tomar una decisión tan importante como la continuidad de un proyecto se realiza de esta manera, lejos de los códigos tradicionales, poniendo la decisión en manos de la gente, garantizando transparencia, garantizando democracia y dejando claro que en México la política ya no se hace en lo oscurito, la política ya no se hace con las élites, la política ya no es un asunto sólo de unos cuantos políticos, en México la política e incluso la decisión más importante que es la continuidad de un proyecto de transformación se hace con la gente, con su participación, con un pueblo consciente, con un pueblo informado, con un pueblo participante, con un pueblo que opina y con un pueblo que decide absolutamente todo, incluso quien le da continuidad al proyecto de transformación que hoy encabeza el presidente López Obrador.